Buenas noches aventureros, bienvenidos a mi canal, Las Aventuras de Saraliz. Estoy aquí para avisarles que volvimos a subir otro video más para que no se aburran y cuando vean los videos siempre tienen que ver lo mismo. Así que denle a like y denle a la campanita que todos los leo, los amo mucho y también... Bueno, aquí vamos, empezamos. Quiero cantarle una hermosa canción porque fui a una clase y me dijeron que no puedo cantar con la garganta. Es con esto, ¿cómo que se llama, madre? Diafragma. Diafragma. Empezamos. One, two, three, four. Me refugio en ti cuando me... ¡Alto! No me salió tan bien, chicos, pero mejor empiezo aquí. Castillo... De verdad da risa, chicos. Castillo, mi fuerza, mi fortaleza, Siova, consuelo, refugio. Eres mi seguridad, Señor, me refugio en ti. ¿Les gustó, chicos? Pues denle al like Si les gusta el video Bye aventureros Bye